¿No puedo hablar? ¿Qué grito es? ¡Ay, mi chico! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo! 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 Hola, chavillos. ¿Quién tiene mi... Es verde, ni me aboyes. Es rojo. ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Para ahí, por ahí, por ahí! ¡Para ahí, por ahí! ¿Quién tiene el mío? ¡Para ahí, por ahí! ¡Para ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡No! No, no, no. 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 ¿Qué dice para San Juan o Chistlán, el capitán? ¿Qué? ¿Que hay que echarle más? ¿Echarle más qué? De ganas. ¿Qué? ¿Ya, chicas? ¿Ya, chicas? ¿Qué? 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 No, ahí viene el refuerzo de básquet, mate financiero. ¿No andas friado? No, porque estuve gritando. Ah. Charro. ¿Lugar en mate financieras? ¿Eh? ¿Lugar en mate financiero? ¿Lugar en mate financiero? ¿Lugar en mate financiero? ¿Lugar? ¿Lugar en mate financiero? ¿Lugar en mate? ¿Lugar? No, no, no. ¡Déselo, regalo!